A todos los ciudadanos que en estos días, que han sido días haciagos, han apoyado de forma decidida a nuestros policías y a nuestros soldados, quiero agradecerles. Los soldados y policías de Colombia están allá, en las ciudades, en los campos, en las carreteras, jugándose hasta su propia vida para proteger a los colombianos. Y ante el vandalismo han actuado con contundencia, con dedicación para proteger la vida, para proteger los sistemas de transporte público, para proteger el abastecimiento de las ciudades. Todos ustedes que a diario lo respaldan con un saludo, que lo respaldan con un retrino, que mandan mensajes de apoyo, dándoles moral, queremos agradecerles. Hoy y el resto de los días que vienen, necesitamos el acompañamiento de todos los colombianos a nuestros policías, a los del ESMAD, a nuestros soldados, a todos aquellos que están cuidando los bienes más importantes de la ciudad. A los policías y soldados de Colombia debemos admirarlos, debemos respetarlos, debemos exigirle a la sociedad que los respete, que los cuida, que los proteja. Son ellos unos héroes de Colombia, son ellos que tienen la función de garantizar los derechos, las libertades y la vida en Colombia. Y por ellos es que hoy estamos trabajando para garantizar esta democracia. Ciudadanos, apoyen a sus soldados, ciudadanos, apoyen a nuestros policías. Y en particular un saludo al ESMAD, que todos los días lo hemos visto jugados, hasta altas horas de la noche, en plenas jornadas, para buscar proteger y evitar que sean tomadas estaciones o del mío, de Transmilenio, o en las carreteras, protegiendo a los ciudadanos. A ellos un especial saludo y aplauso, admiración, inspiración, son lo que son ustedes para Colombia, unos héroes de la patria.